Ya fue identificado el joven motociclista que lamentablemente murió cuando su vehículo derrapó sobre la avenida Acueducto en la ciudad de Morelia. Según comentaron fuentes policiales, el citado muchacho respondía al nombre de Rancés N de 17 años de edad, originario del estado de Guerrero. Trascendió la labor noticiosa que él conducía a una moto de la marca itálica color negro. Como se recordará, el incidente sucedió alrededor de las 23.30 horas del pasado viernes, a pocos metros de la avenida Ventura Puente y a la altura de la colonia Chapultepec Norte. Policías locales, estatales y de la Guardia Nacional se enteraron del accidente y acudieron a la escena. También arribaron unos paramédicos, quienes confirmaron el deceso del susodicho. El área del hecho fue acordonado. Luego, el personal de la Fiscalía General del Estado realizó las investigaciones respectivas y trasladó el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsía de rigor. ¡Gracias! ¡Gracias!